En esta práctica vamos a implementar un juego de almas por estilo de los juegos de romperbloques como el Arcanoid o el Breakout. Como podéis ver tenemos tres elementos en pantalla, una pala en la parte de abajo que se va a mover de izquierda a derecha, una pelota que es la que va a ir rebotando y unos bloques que lo que vamos a hacer es crear un bloque y después crear clones de él. El primer Handicap lo tenemos en la pala. La pala queremos que al pulsar la flecha de la derecha se mueva hacia la derecha y al pulsar la flecha de la izquierda se mueva hacia la izquierda, pero nos va a interesar que lo haga de forma continuada, es decir, que si dejamos la tecla pulsada se vaya moviendo hacia la derecha. Para ello lo que vamos a hacer es en vez de utilizar el bloque de al pulsar tecla, vamos a utilizar un bloque con un por siempre que se activa al empezar el programa y le vamos a decir que siempre que pulsemos la tecla de la derecha o la tecla de la izquierda vaya incrementando o decrementando la X. De esta forma vamos a tener que la barra se va a desplazar de forma continuada hacia un sitio o hacia otro siempre que tengamos la tecla pulsada. Bien, el movimiento de la pelota es un pelín más complejo. Lo que vamos a hacer es igualmente de la misma forma crear un par de variables que van a almacenar la velocidad. La variable BellX va a almacenar la velocidad en X y la variable BellY va a almacenar la velocidad en Y. Le vamos a poner un valor de 6 a cada una y vamos a hacer que durante todo el tiempo la posición de esta pelota vaya cambiando en función de la velocidad. Le vamos a decir que cambie la X tanto como el valor de velocidad en X y que cambie la Y tanto como el valor de la velocidad en Y. Bien, ahora vamos a configurar los rebotes con los bordes. Así pues le vamos a decir que si su posición en X sobrepasa el borde de la izquierda o el de la derecha, es decir, si es más grande que 235 o 230, o si es más pequeño que menos 235 o menos 230, lo que queremos es que su velocidad se invierta. Es decir, que si es negativa pasa a ser positiva y si es positiva pasa a ser negativa. Y eso lo vamos a hacer multiplicando la velocidad por menos 1. Vamos a hacer el mismo programa pero para la Y cambiándole los límites, diciéndole que el límite pues si es 180 le vamos a poner 170 y el límite inferior menos 170 y le vamos a decir que lo que hace pues es cambiar la velocidad en Y multiplicándola por menos 1. De esta forma cuando sube arriba del todo, pues también nos va a rebotar. Para configurar el rebote con la pala, nosotros hemos optado por una opción muy sencilla, que es que como podéis ver la pala tiene un trozo pintado de un gris oscuro y otro trozo pintado de un gris claro. Y lo que vamos a hacer es que si la bola toca este trozo de gris oscuro va a obtener una velocidad en Y que es invertida, es decir, que va a subir hacia arriba, pero la velocidad en X se la vamos a fijar. En cambio si toca el trozo que es gris claro, pues la velocidad en X que le vamos a fijar va a ser diferente. Podríamos hacerlo un poco más complicado, pero para hacerlo relativamente sencillo, al menos en este ejemplo básico, lo vamos a hacer de esta manera. Así que lo que vamos a hacer es poner un sensor de color. Le vamos a indicar que si la bola está tocando este gris va a hacer una cosa y que si la bola está tocando este otro gris va a hacer otra cosa diferente. Tanto en un caso como en otro, pues como os decía, lo que vamos a hacer es que la velocidad en Y la vamos a invertir como habíamos hecho en el otro caso y la velocidad en X la vamos a fijar. En un caso le vamos a poner un valor positivo y en otro caso le vamos a poner un valor negativo. Si queremos hacerlo perfecto tendríamos que tener en cuenta el ángulo que lleva la pelota en el momento de tocar la pala y el ángulo de incidencia sobre esta, para así calcular el ángulo con la velocidad a la que tiene que salir. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Para dibujar los bloques que vamos a poder destruir, lo que vamos a hacer es utilizando el bloque de muestra vamos a crear un programa que nada más empezar va a dedicarse a crear clones de ese bloque por toda la pantalla. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar dos variables, posX y posY la vamos a inicializar en la posición original del ladrillo le vamos a pedir que se muestre y acto seguido, utilizando una estructura de bucles anidados vamos a hacer un bucle dentro de otro. El primer bucle se va a repetir por filas como vamos a hacer tres filas de ladrillos le ponemos un tres y el segundo se va a repetir por columnas como cada fila de ladrillos va a tener cinco ladrillos le pondremos un cinco y lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando cada una de las posiciones y crear el ladrillo en esa posición. Como podéis ver el bucle interior que es el que gestiona las posiciones en X lo que va haciendo es ir incrementando posición X en 90 puntos así que cada ladrillo estará separado 90 píxeles de su compañero y va a repetirse cinco veces creando cinco clones cuando haya acabado de crear la primera fila el bucle exterior va a dedicarse a repetir ese proceso tres veces cambiando la posición en Y por 40 píxeles cada vez. Como podéis comprobar al pulsar la bandera se crean todos los ladrillos. Ahora hemos de conseguir por un lado que cuando la bola toque el ladrillo éste se destruya y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a hacer que cuando comience el ladrillo como un clon se ejecute un programa que se va a repetir todo el tiempo que lo que va a hacer es detectar si está siendo tocado por esa pelota. Si lo toca la pelota tenemos que hacer varias cosas por un lado lo que tenemos que hacer es sumar uno a la variable de puntos porque hemos destruido un ladrillo por otro lado tendremos que borrar el propio ladrillo pero también deberíamos de cambiar la dirección de rebote de la pelota y eso lo vamos a hacer cambiando las variables bellX y bellY que son las variables propias de la pelota como podéis ver cada vez que rebota con uno de los ladrillos éste se destruye ¡como puede ver! o o Gracias.